Muy buenos días, muchas gracias al alcalde por recibirnos hoy en su municipio, al presidente de la Diputación, al delegado territorial, al director general de carreteras y a la resta de autoridades que nos acompañan aquí. En esta que, como bien decía Carlos, hoy es la primera visita que hago como consejera de Movilidad y Transformación Digital a la provincia de Ávila. Y en un acto que, más allá de estar totalmente ligado al tema de las carreteras y de la movilidad y las comunicaciones que llevamos desde nuestra consejería, tiene un carácter muy emotivo y sentimental, como bien han dicho. La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Carreteras, viene actuando en la conservación, en el mantenimiento y en el refuerzo de carreteras de la provincia de Ávila. Para estos próximos cuatro años tenemos un presupuesto de 57 millones de euros que se ejecutarán y que se materializarán con la licitación de nuevas obras. En la actualidad tenemos en marcha más de 63 kilómetros en actuaciones de conservación, mantenimiento y modernización, que supone una inversión de 21,3 millones de euros que se irán viendo complementados con nuevos proyectos, con nuevas licitaciones hasta alcanzar esta cifra que hemos comentado de 57 millones de euros en estos cuatro años. Estos cuatro años que también presentaremos el Plan Regional de Carreteras 2023-2034 en el que actuaremos en más de 8.800 kilómetros en refuerzo de carreteras y en más de 2.300 en actuaciones de modernización. Un plan de carreteras que tiene cinco grandes ejes que venimos defendiendo y que defenderemos, que son básicos para la cohesión territorial de nuestra comunidad, la conservación y el mantenimiento, la modernización, nuevas actuaciones, seguridad vial y digitalización e innovación en nuestras carreteras. Una red autonómica que cuenta con 11.500 kilómetros, que supone el 16% de todas las redes, de todos los kilómetros de carreteras autonómicas gestionadas a nivel nacional. Por eso, por ese motivo, porque las carreteras suponen un importante nexo de comunicación entre los 2.248 municipios que tiene nuestro territorio, porque necesitamos apostar por la vialidad, porque necesitamos apostar por la seguridad, la Junta de Castilla y León plantea este nuevo plan de carreteras. Hoy nos encontramos en este municipio, en Muñana, le agradezco al alcalde esta invitación que nos ha realizado para poner y poder presentar esta travesía que ya está en funcionamiento. Una travesía que ha consistido en el ensanche de la calzada, pasando de los 5 a los 6 metros, para hacer más cómoda la transitabilidad de los ciudadanos, en la creación de esta acera para que los ciudadanos puedan pasear por ella, una acera con 2 metros de anchura, en la que ya se han colocado además las futuras conexiones al alumbrado y con la colaboración, por supuesto, del ayuntamiento, y que además tiene, por supuesto, y como bien han remarcado tanto el alcalde como el presidente de la diputación, un carácter sentimental, un carácter emotivo, porque, como bien han dicho, llevará el nombre de don Luis, el que fue alcalde de este municipio durante más de 23 años, y que es una forma de reflejar el cariño que este pueblo ha tenido con el que fuese su alcalde. Gracias.